Música 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 Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, feliz me siento yo Señor, Señor, ¿por qué mi amor no? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, feliz me siento yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, ¿por qué mi amor no? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, feliz me siento yo Señor, Señor, ¿por qué mi amor no? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, feliz me siento yo ¡Suscríbete al canal! 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 Música Debe a meta como regalo coce pañuelo de ñanutí A moítan de hojalco a peja con azúba copa xolí Se corazón huipo tribeban debe a meta te foi llevar A moítan de hojalco a peja con azúba copa xolí A moítan de hojalco a peja con azúba A moítan de hojalco a peja con azúba copa xolí A moítan de hojalco a peja con azúba copa xolí A moítan de hojalco a peja con azúba copa xolí A moítan de hojalco a peja con azúba copa xolí A moítan de hojalco a peja con azúba copa xolí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música 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 Mariposa del ensueño regimiento dos de mayo Música Separación muñequita Música 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 Con tu sombrero pirín, barrumbo a la algodona, cosechero guaraní, en mi provincia natal, Música Música Mi tierra diste de blanco bajo un sol ardiente de enero, apúrate cosechero que la cosecha llegó Semilla que germinó en los surcos de las chacras, en capullos de esperanzas mil sudores floreció Música 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 Esto es Paraguay A través de la música A través de la música, el canto, la danza y la poesía, ganando espacios artísticos para el folclore de la patria, presenta Esto es Paraguay Esto es Paraguay Desgranando arpegios musicales en cada hogar paraguayo, con la presentación estelar de Juan B. Mora y los sindolatinos Y las más auténticas expresiones de nuestro canto, rindiendo un homenaje al alma de la raza Esto es Paraguay Para este dolor Música